Bueno, vamos a hacer el evento de simulación que básicamente es en Harcourt, una de las batallas de Harcourt Y básicamente es un asentamiento por... Es que no sabemos mucho porque lo tiene Alfred organizado Y hay muchas cosas que nos van a sorprender en esto, entonces vamos a tener que ver y no puedo contar muchísimo actualmente Caminar o corre ¡Bájese del tejado, coño! Vale, escuadra de hacho Escuadra de hacho ¿A usted que no le han dado el uniforme de invierno o qué? Venga, que nos va a asignar ahora la salida Recibir ¿Qué os parece si pernoctamos en esta casita de aquí? Esa casita no es accesible Vosotros como sois cuatro estáis en el... Yo llevo el fuego, perfecto Venga, relajado, toma el sitio No bebas mucho que ya te veo con la botella en la mano No nos dan permiso para acceder a la casa grande Así que nos va a tocar aquí Cosas de los soviets ¿Tú vas a dormir en esa esquina, Fidel? Sí Perfecto Perdón, he tenido que parar a cagar, eh No pasa nada, perfecto Coja usted... Elija una esquina Vale, ya estáis todos en las casas Sí Tener en cuenta Al loro, ojo No quedamos en que... Escuchamos disparos Estamos muertos Vale Vale, vamos a... ¿Punto de reunión en iglesia? Una cosa... La iglesia Vale Vamos a intentar... Voy a ver si buscamos un punto de reunión ¿Cuál es el punto de reunión? ¿Cuál buscamos de punto de reunión? ¿Nos reunimos en iglesia? Hay aliados Perfecto Aunque tenemos infantería de camino en iglesia Vale, intentaremos daros cobertura desde ahí Vale, vamos a intentar una avanzadilla hacia la iglesia La cosa es tomar la iglesia Dos personas mirarán a la parte izquierda de la iglesia Otra subirá por las escaleras a la torre ¿De acuerdo? Villar, tú a la torre Y Críos A la torre Quinto y... Y Keko se ocupan de la parte trasera ¿De acuerdo? Ok En silencio Y vamos a intentarnos disparar Cuidado que en frente había matado a una iglesia Vale A la de tres, ¿eh? ¡Oh! Iglesia, iglesia Tirador, tirador ¿Por qué has cobertura? La torre creo que está Hay que estar en la torre, chicos Ataque de Katiusa No lo veo Levanta lo quinto ¿Lo ves, Villar? No veo el tirador No, está en la torre del final Vale No le veo Vale, ven Incorporado Oficiales, aquí ha hecho Tenemos contacto en la iglesia No creo que vayamos a poder reagruparnos ahí ¿Al suelo? Ah, no, era de humo Era de humo Vale ¿Cómo ves el asalto? Tomar Cuidado, cuidado, cuidado Suelo Vale, solo quedan estas dos granadas de humo Granada, granada, granada Granada Estamos todos Cuidado, otra Suelo ¿Ha caído alguien? Nos falta uno, eh Yo sigo Sí, ha caído uno Ha caído uno De acuerdo ¿No tenemos ningún tipo de contacto con vosotros? ¿No os encontramos? Creo Vamos a hacer una carga ahora mismo Veréis humo Será nuestro Humo Estamos bastante Avanzo con la derecha Chicos, preparados para cruzar, eh Hostia Aquí ha ido, críos No tengo humo, eh, Quinto Inténtalo, inténtalo Estoy aquí Vale, vamos a intentarlo nosotros No me digas, eh Ya, vamos No me he enterado muy bien de lo que ha pasado Pero ha estado bien el contacto No esperaba que fueran a ver alemanes ahí Se reincorpora, Acho ¿Algún oficial? Acho Radio, radio Necesito radio Sí Bueno, hemos tenido que reincorporarnos Estamos por detrás de la iglesia Hacia, hacia el Cuidado con la torre, eh Hacia norte Vale, recibido Lo intentamos Lo intentamos Gracias Hay que centrarse Villar Y críos Hay que centrarse en tirar al tirador de la torre Vale Voy a ver si lo localizo Villar Pilla posición Pilla dos posiciones distintas Que podamos tirarle de dos lados distintos No lo veo ahora mismo, eh Críos, ¿está cerca? Vale, lo veo, lo veo Está ahí, está en la torre Parte izquierda Vale, el tirador está en la ventana Parte izquierda Son dos tiradores Dos tiradores Hay uno en la ventana de 134 Villar, ¿me escuchas? Vale Creo que están disparando de otro lado más, eh Vale Le he habitado Pero no lo habéis eliminado He visto una mancha de sangre Aquí compañía Delta Vemos en la ventana Un par de personas Tiradores en la ventana de la iglesia Pero No logramos abatirla como tal Está muy oculta Está oblicua Y no somos capaces de darle Dobla Villar por la izquierda Bueno, en realidad Habría que movernos a la derecha Porque él está disparando Desde la izquierda Hacia la derecha, eh Eh, perdón, perdón Perdón, perdón Joder Médico Tiradores en la torre Nos dispara ¿De esta casa? Sí Tiradores en la torre Plante de arriba Parte izquierda de la ventana Perdón Perdón Hay que localizar a nuestro Hay que localizar a nuestro médico, eh Llegué a la tira a uno Que estaba ahí ¿Qué órdenes hay? Abatir al tirador Es lo que nos han dicho Supongo que habrá que meterle su presión Cron ¿Me recibes? Cron Estamos metiéndole su presión Pero eliminarnos va a costar muchísimo Médico No para de hacerse bajar Y nosotros no podemos alcanzarle Está disparando en oviculo En oviculo Vale, vamos Estamos rodeando la posición Vamos a saltar a la casa de la derecha Por aquí Venga Acompaña a Críos Quinto Voy a buscar a Villar Vale, dóblate conmigo a la Villar, dóblate conmigo a la derecha Hay que buscarle el ángulo al cabrón ¿Dónde está? Espérame Estoy a la derecha Estoy a la derecha La casa de la derecha Vale, vamos a intentar Vamos a intentar calentarlo Aquí ha hecho Tenemos buena visión del francotirador Puede ser que ahora Logremos darle Muy bien Le hemos cerrado muy bien Aquí estamos de puta madre Vale, Cron Lo tenemos cerrado Va a tener que cambiar su posición Porque ahora mismo Lo tenemos pillado nosotros Cerro, me recibe Estamos abriendo por la Por la izquierda La ventana superior Parte izquierda Lamentando Meterle su presión Vale, nosotros le metemos su presión Hay que meterle su presión, eh No paréis de dispararle Vale, estamos avanzando En el flanco derecho De la escuadra Baker Flanco izquierdo de Jesse Perdón ¿Se me oye o no se me oye? ¿Quién tiene munición de saúl de PPSH? Ah, tío Cuidado Me dispara Nos ha localizado, eh Munición de PPSH Necesito llevar No Nos disparan desde la ventana de abajo, eh Pero, ¿dónde estás? Vale ¿Seguro? Creo que sí Necesito munición de PPSH Vale, vale El frontal Vale, déjame Tengo que hablar con radio A ver Han cambiado la posición Nos están disparando desde el frontal de la iglesia Y nos están alcanzando Vamos a tener que variar de nuevo la posición Vale, vale A ver si lo localizamos Porque ha cambiado la posición No, espérate Incorpórate conmigo Y ahora lo buscamos mientras Vamos a proceder a empujar un poco Porque nos están cambiando mucho Y nos están encerrando a nosotros con los ángulos Vamos a adelantar un poco Pegarnos a la iglesia Oído Vale Tenemos Queco, Villar Queco, Villar Eh... Quinto Crío Encontramos a la derecha del culo de la iglesia Hay que acercarnos a la parte trasera de la iglesia Vamos en movimiento Vamos Vale, nos tienen vistos, eh Pasad Seguid recto Una casa más y nos reunimos Aquí, Jessy ¿Me escucháis, soviétricos? Aquí es que localizar su cuerpo Ok Oído Se están intentando asegurarlo Vamos ¿Queréis que...? Humo y avance a la parte trasera de la iglesia Cuidado, mirad a la torre A ver, te hemos aliado a la izquierda, eh Aliado a la izquierda, aliado a la izquierda Vale, vale, vale Cuidado Esta es la torre, el tío ¿Me puede vender, médico? Vamos Vamos, vamos, vamos A la parte trasera de la iglesia ¡Hurra! Esta es la trinchera ¡Médico! Dime, dime Usa mucho humo, Quinto No tenemos nada Bueno, como habéis escuchado Hay que buscar el cuerpo de un comandante alemán Y quemarlo ¡Médico! No nos vayamos a confundir aliados con enemigos Porque ahora mismo está la cosa revuelta por la parte trasera Y no llevábamos radio A ver, cuidado Vamos a tirar humo y vamos a tirar granadas Humo preparado Yo tan solo llevo un bolotov para acercarme a saltar ahora Vale Yo voy con bolotov en mano Esto lleva granadas de... Aquí, Jesse, si me copiáis voy a seguir atacando por el... Voy a tirar dos granadas de mano a la trinchera y entramos Copi Una Cuidado, va en granada Hurra Charly va a hacer un asalto frontal a la puerta principal de la iglesia A ver si la tomamos Críos ¿Quién está vivo? ¡Dios! ¡Dios! ¡Se está quemando! Bueno, una cosa antes A mi patrulla Yo soy el support pero no tengo el control de los desbloqueados ¡He sido yo! ¡Perdón! ¡He sido yo! ¡He sido yo! Que me cambia alguien el rol Creo que lo tiene más gente aparte del support Entonces spawneo como apoyo igual, ¿no? No hay ningún problema con ello ¡Críos! Estamos solos Voy a intentar pegarme a ti, ¿eh? ¿Me puedes dar cobertura? Críos está herido y me parece que no tenía vendas O sea, sé que lo mismo está muerto Cuidado, cuidado Paso a la siguiente casa Cruzado, he cruzado Vale, espérate Voy a sacar primáticos y voy a mirar A lo mejor está entre los troncos el tío Aquí hay escuadra Eibol Nos han sacado de las posiciones Tenemos que volver a retomarlas Puede ser que esté en la parte del órgano de la iglesia, ¿eh? Villar Estoy cruzando Vale Vale, vale Quinto Pilla posición segura, ¿eh? Le paso en la casa Por aquí se puede ir bien Vale, quinto Mantente a salvo, ¿eh? Necesitamos que estés a salvo Por aquí, chicos La casa cubre Observar bien antes de mover Oh, nos disparan Quinto, tenemos un herido ¿Quinto? Cuidado, ¿eh? Que ya nos han disparado Buenísimo ¿Dónde estás, Villar? Vale ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? El herido del muro Vale Incorpórate con nosotros Que vamos a tener que avanzar ya Y necesito radio Cuidado, al final Al final a la derecha Seguimos con lo mismo Con el humo Voy a avisar de que vamos a iniciar un... El tirador de la iglesia estaba batido Vamos a avanzar por la parte más delantera de la iglesia Vamos a hacer una carga, ¿de acuerdo? Veréis nuestro humo en la parte izquierda ¿Recibido? Izquierda parece limpia Lo hacemos Vale Escucharme Voy a tirar humo en la parte delantera de la iglesia Y vamos a intentar entrar ¿De acuerdo? Médico, ¿tienes humos? Tiro humo yo también Sí A ver, soldados que estéis cercanos La delta vamos a avanzar por la parte delantera de la iglesia Meterle su presión Vamos Tíralo, tíralo, tíralo Vamos, vamos, vamos Médico Tiro granadas en la parte trasera Tiro granadas en la parte trasera Tiro granadas en la parte trasera Y me incorporo Coger, coger la torre Estoy en la torre, estoy en la torre Estoy... ¡No! ¡No! Me ha matado a Australia Vale Muerto un oficial dentro de la iglesia Muerto un soldado en la iglesia Crío, necesito la radio ¡Bajo, bajo, bajo! Estoy ahora mismo en el coro No me jodas ¿Cómo funciona esto? Eh... Radio De Hacho Aquí Hacho Estamos dentro de la iglesia Hemos matado a los habitantes de dentro Pero nos están volviendo A azuzar Necesitamos apoyo ya en la iglesia Si veis a alguno de mis soldados De la reincorporación Traedlos aquí con vosotros, por favor ¿Tú eres médico? Yo no Sí o no, es fácil ¿Eres médico o no? Yo no, yo no Uno eliminado Sí, sí, estamos aquí Estamos aquí Coge la torre alta Nos vemos en la torre alta Vale, entro y subo Estoy subiendo Detrás tuya Estoy detrás tuya Estoy detrás tuya Dentro de la iglesia Estamos dentro Acceder por la parte delantera Estamos dentro Necesito 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 radio en la torre Charlie dentro de la iglesia De acuerdo Delta dentro de la iglesia Delta tiene la torre Muerto Críos, ¿estás vivo? Médico, médico Necesito que enviéis un médico a la torre Cuidado, cuidado Hay un tío aquí Lo habéis matado Sí, sí, sí He matado un intruso Un oficial parecía Estoy pasado Es la siguiente Corre, corre, corre Es la otra torre No sé de sangre No sé subir hasta ahí Aquí hay un escalero No, no, vale, vale Ya he visto la entrada Tú que no la veías Vale El resto cubrimos Charly, ¿me recibes? Charly, ¿me recibes? Yo soy de Charly Yo soy de Charly Estoy arriba Tu squad leader Necesito tu squad leader Squad leader, Charly ¿Me recibes? Charly, arriba Crone ¿Cómo se sale de aquí? Quiero bajar, quiero bajar Hemos tomado ya la iglesia Hay que hacer un cerco de seguridad Delta tiene las torres Aquí ha hecho Hemos tomado oficialmente la iglesia Estamos dos escuadras dentro Y tenemos enfrentamientos a larga distancia Pero ahora mismo yo lo daría como tomado ¿Cuáles son las siguientes? La siguiente instrucción sería seguir avanzando Para encontrar la estación de radio enemiga Y erradicarla Recibido Para que no reciba más ¿Se prevé algún contraataque enemigo Hacia la iglesia? No tengo datos Recibido ¿Alguien de la escuadra de H&M? Yo en las escaleras Vale, a ver Tenemos ya una misión Médico, acaba de caer alguien ahí Quinto, ocúpate Ok ¿Dónde? No lo veo Vale, Villar Dime Busca y traza un sitio Tenemos que avanzar Tenemos órdenes de avanzar Esta casa del principio Donde habíamos dormido Se puede avanzar más o menos Está aquí enfrente Vale Lo que pasa es lo único malo es la carretera Voy a hablar con el Escualidad de Charlie Ahora vengo ¿Cron? Han dicho desde oficiales Que tenemos que llegar a encontrar No sé qué almacén enemigo Así que voy a empezar a tirar Por la parte izquierda de la calle A ver si logro ir avanzando ¿Vale? ¿Por la ancha? Sí, por la parte izquierda Antes hemos estado Vale Vale, os cubrimos entonces Vale Críos, para abajo Hay que avanzar por la parte izquierda A la siguiente casa Hay que encontrar un almacén enemigo O algo por el estilo ¿De acuerdo? Pasos seguros Y guardamos la granada Para el momento que sea necesario ¿Villar? ¿Puedo dejar una caja Para que cargara explosivos Para la granada? ¿Estás seguro? No tenemos nada De momento de todo esto Vale Bajar, bajar, bajar Críos Llevo dos ahí abajo Cron, al sur Vale, vale, vale Perfecto Están enfrente Cuidado No nos quedan muchas granadas ¿Cómo están los suministros? Cuidado Lanzamos los dos Vamos a tener que avanzar con granadas de mano ¿Eh? Achos, estoy cubriendo la zona del sureste Hacia... Echamos humo Achos Sí, necesitamos humo Bastante Radio, radio, radio Achos, no nos copia Estoy en la parte exterior de la iglesia Que voy a intentar una avanzadilla hacia el sur Aguanto ya la posición Recibido Recibido Vale, tenemos que aguantar hasta que venga Ferro Tomad posiciones En la trinchera Vale Quintos Quintos, ve con Villar Vale, aguanta A mí me queda también una sola ¡Estuca! ¡Estuca! Al suelo ¿Algún herido? Quédate aquí Villar, Quinto ¿Todo bien? Eh Achos, Achos Dime Acaba de caer munición Delante Acaban de recibir Vale, pues vamos a tener que saltar La radio Estamos en la trinchera de fuera Eh Oficiales Aquí Achos Acaban de caer suministros Al enemigo Hemos visto que llevaba una caja Posiblemente de armas y munición Ferro, ¿cuánto te queda para poder avanzar? ¡No, no, no! ¡No lo tires! No lo tires Guarda Villar Aguantad ahí, aguantad ahí Villar Villar ¿Dónde estás? Villar Ven Nos vamos Nos vamos Hay un oficial alemán aquí Detrás de la casa hay un oficial alemán Quinto no lo ha matado Quinto, repliegate para acá Repliegate Al suelo Muerto 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 ¿Bien todos? Sí Quedaba uno, ¿no? Quinto Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Cron Cron, zona sur Cron Zona sur El otro oficial acaba de saltar El otro oficial acaba de saltar al otro lado de la... Vale, tenemos que saltar ya estas casas del frente Vamos No, 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 guárdalo Hay aliados en el otro lado de la calle ¿Quién es ese? Vamos Cruzad, cruzad Cubre la casa que está al fondo de la calle, ¿vale? Acaba de ir a un tirador Estamos con vosotros Pasad, pasad Seguid, 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 seguid Seguid por ahí ¿Me disparan? Desde la derecha Asegurar La primera casa al sur de la iglesia Estoy contigo, Cron Vale, vale, perfecto Vale Seguimos avanzando Escuadra Delta Seguimos, vamos Estoy en la casa de enfrente Avanzar Buena Cron, tenemos la casa de enfrente Suministros enemigos Suministros enemigos Tenemos la casa de enfrente Quietos Oficiales Tenemos contacto con el paquete que han enviado los alemanes Parecen armas y munición Esperamos instrucciones Vamos a tomar la iglesia cubriendo tu antigua posición No sé si es imposible llegar hasta la nuestra Actualmente nosotros hemos sobrepasado la iglesia Y hemos encontrado un paquete enemigo Pero no tenemos información del comisariado Sobre lo que hay que hacer con él Cubrimos la retaguardia Ad posición Que todavía no tengo instrucciones Vale, estamos dentro de la casa Toma posición Médico Médico Vale, vale, vale Si necesitas más avísame Que tengo Villar Se queda 316 Queco 197 Críos 146 Quinto A salvo por si nos follan Para, para, espera Médico Quinto Hay que bajar aquí Voy, voy Estoy reanimando al médico Estoy reanimando al médico No tardes, no tardes Aquí veis Vente, vente, sube Sube, sube Sube Tengo posición al oeste Lo que sí voy a necesitar Más granadas de humo Me he quedado sin Cron Cron Hay que quitar la munición enemiga Si no tenemos órdenes Yo creo que lo mejor es destruirle Punto Sí, sí, sí A 10 metros Podemos hacer que pongan los subos ahí Sus cajas de munición Y nos reabastecemos ahí Uff Eliminadla, eliminadla Si veis Vaya tira Ojo, ojo Infantería 170, 180 Sí, no Me dicen que os suben por el sur Nosotros vamos a avanzar Vamos a seguir avanzando Recoged el cuerpo ese Que no está ahí Ventana jodida Infantería hacia la izquierda De la carretera principal Escuadra de Hacho ¿Quién está vivo? Yo 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 también Vale Vamos a seguir avanzando Casa a casa Vale, Villar Encabeza la pasada tú ¿Villar? Creo que es el que ha recibido el tiro Ah No le había visto la cara ¿Mi queco preparado? ¿Quinto? ¿Estás vivo? Sí Vamos Saltando Disparos por la izquierda Enemigos en la izquierda Busca cobertura en la casa ya Urgente Busca cobertura Hostias Cúbrete 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 Corre ¿Quién está vivo? Ha caído alguien No sé quién era ¿Eh? Yo estoy aquí En el granero este Vale ¿Lo has visto dónde estaban? ¿Qué co? No No tenemos radio ¿No? Joder Están Están ahora mismo En 57 Detrás de la casa amarilla En 57 Y creo que Es que no sé si se ataca Para ella Nah Déjame que piense Vamos a intentarlo Dios No tenía bajo mi médico No veo nada por el este Pero Me han dicho antes Que estaba por el este Lo hemos visto por allí Vamos a intentarlo Venga vamos Debería que estés En buena posición Se incorpora Hacho Desde el norte Quinto Voy 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 Vamos Me parecía haber visto enemigos Charly por favor Soy aquí Aquí delta Seguid cubriendo el perímetro Sí sí Vamos a tomar posiciones Y ya está Cuidado con el este Controlamos bastante más el este Vale En principio están entrando Por el este Por 80 Pero seguiremos cubriendo Por si acaso Por 80 Nos están rodeando Están haciendo un rodeo Por el este Pero de momento Cubrimos la planta baja Por el sur Y por el oeste Por si acaso Pero Eibol Eibol Aquí arriba Vale Todo bien por aquí En la casa El granero En la casa Que tiene dos ventanas Delante de nosotros Muerto uno Cubre Cubre Otro aquí Otro Recibido Oficiales Oficiales Sí Ha hecho abajo Vale Delta coge posición Delta A las trincheras del oeste Buena Charly Nos estáis disparando A nosotros Charly Nos disparáis A nosotros Escucho muchos pasos No sé si sois vosotros ¿Eh? Sí Somos aliados Aliados Vale 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 Subo Subo Estoy parte Estoy la parte de arriba Vale Ojo eh Cuidado Cruza la carretera La derecha Críos Cruza tú también la carretera Y quinto tú conmigo Tranquilo Aliado Aliado Tranquilo Quinto conmigo ¿Qué casa? Darme información Parte derecha La casa que tenemos Enfrento ahora mismo Situación de posición De las escuadras Estamos todos en iglesia Críos Te vas a ir en la radio Me tira una granada Ojo Es mía Es mía Es mía Quinto ¿Ves algo? Tengo la casa De enfrente No, de momento no Tengo la casa ¿Podéis avanzar? Vale, avanzamos Quinto, avanzamos A la siguiente Tengo la casa Del otro lado Joder, qué susto Me ha dado ¿Dónde estáis? En el otro lado De la carretera Quinto Vale, vale Avísame con avance Vale, vale Sigo, sigo ¿Hacia la derecha O hacia la izquierda? Vale, los veo Muerto uno Seguimos avanzando Vale, Villar ¿Quinto? Sí Dime, dime Coge esa posición Voy por tu derecha Vamos a avanzar Tira, Villar Avanza Bueno, espera No puedo salir Ahora Los disparan Salta, salta, salta Cuidado, eh Que hay gente ahí delante Cuidado, cuidado Quinto, quinto Guarda posición No te vayas, eh Cuidado Cuidado Son nuestros Son nuestros Son nuestros Hostia puta No asoméis No asoméis Cuidado 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 Médicos Levantar a los heridos Con humo Por favor Ayuda Villar Calma un poco Que necesitamos Reponernos La casa amarilla Enfrente Vale Crío Te necesito Con la radio Parte derecha Donde Villar Acabas Vale Aquí oficiales Tenemos localizado El lugar de Donde se incorporan Sus reemplazos Casa Color amarillo En el sector E6 K-Path 5 Necesitamos muchísimo apoyo Recibido Vamos, apoyamos Vamos a tener que cargar, eh Si está herido Está herido Cojones En la casa En la casa Lo que hay que atacar En la casa Sigue defendiendo El lesión Crío, lanza lo que tengas que lanzar Ya lo he lanzado Vale, voy a tirar humo Y acercamos, eh En la casa En la casa Vale Motor 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 ¿Un oficial nuestro? No lo sé Vamos, corre, corre, corre En la casa delante, eh Cuidado Vamos, corre No te lo pienses Está nuestro oficial en peligro Vale, vale, vale Son nuestros Un médico Son enemigos Joder, tenemos los mismos uniformes Acabar con esa maldita radio Antes de que nos bombarden Avanza, hay que avanzar Delante, delante Médico, médico Médico Levanta al comandante El primero El comandante El primero Que nos fusilan Médico Médico El comandante Aquí, aquí Parte, parte de la mantera Ya viene a ver a los otros Que si ya acabo la partida No sigan disparando Avanzad, venga Médico Están detrás de esta casa Detrás de esta casa Hay que seguir avanzando Sin miedo Larga, seguimos hacia delante Están detrás de esta casa Hay que asaltar, eh Venga, venga, venga Asaltar, asaltar, asaltar Creo que el evento Está terminando Porque quedan tres minutos Yo Hay cosas que me han gustado O sea, el mapa me ha gustado Y demás Pero aún no ha habido Cosas confusas También es que es cierto Vale, chicos Sin de los disparos Vamos todos a la iglesia No matáis a nadie más Ha estado bien Mejorable Pero ha estado bueno De hecho Ya, es que el fallo Kenji se ha girado Y me ha pegado un tiro La cara y se queda tan ancho Ha habido Ha habido un fallo Y era que hay gente De los nuestros Que se ha puesto el casco Que no es que parece alemán A Eibol Delante En rodilla Rodilla en tierra A Eibol Y aquí delante Y hacer alguna foto A ver si le he esquido Se acaba El cámara, el cámara Rápido Vale, matadnos ya todos ¡Ya, ya! ¡Fuego! ¡Muerte y destrucción! ¿Qué estáis haciendo? Joder, tía ¿Qué es lo que hacéis? Ya, con el reloj No vale No vale No me ha dado la cabeza No me ha dado la cabeza No me ha dado la cabeza No me ha dado tiempo A ponerme la pistola Y ya está visto muerto Acordad Acordad de dar